En este video te explicaré dónde revisar las pautas, el uso de la herramienta reporte de originalidad y cómo subir correctamente tu trabajo final. Este video de orientación es para todos los cursos IIC e ISC. Antes de empezar a realizar tu trabajo final deberás de leer los documentos de apoyo. Los podrás encontrar debajo del enlace para subir tu trabajo final. Documentos para el trabajo final. Encontrarás las pautas del ensayo final, un ejemplo del ensayo final y la rúbrica de evaluación del ensayo. Es importante que revises estos tres documentos ya que contienen instrucciones precisas para la entrega de tu trabajo final. Pautas. Contiene la información para la correcta elaboración y presentación en fondo y forma de tu trabajo final. Recuerda que el ensayo involucra que plasmes cómo lo aprendido en el curso contribuye en tu formación presente o futuro profesional. Ejemplo de ensayo. Puedes guiarte del modelo donde podrás observar una introducción, el desarrollo y la conclusión. Rúbrica. Esta información te permitirá saber bajo qué criterios te calificará el docente y qué puntajes obtendrías por cada criterio en función del nivel que logres. Una vez que tengas todo correcto podrás dirigirte a la sección de reporte de originalidad. Esto para poder revisar el porcentaje de coincidencias de tu trabajo con otras fuentes de información. Independientemente del porcentaje de similitud que tengas, debes asegurarte que todas las coincidencias que se detecten en el reporte las hayas citado adecuadamente. Con esto garantizas que tu trabajo respeta los derechos de autor. Caso contrario, es plagio y puedes obtener nota desaprobatoria de tu ensayo. Finalmente, una vez que tengas tu ensayo listo, podrás subir tu archivo en la sección de trabajo final. Tome en cuenta la fecha y hora límite que aparece en la sección de cronograma del e-sílabo y en tu aula virtual. Si no cumples con las fechas estipuladas en el cronograma, se considera como un orindio que equivale a cero. Una vez dentro, podrás dar clic al icono del clip y adjuntar tu trabajo. Recuerda que debes dar clic en guardar y después en enviar. Estos dos pasos son importantes para el envío correcto de tu trabajo final. En caso hayas adjuntado un archivo errado, tendrás dos intentos, siempre dentro de la fecha límite. En caso hayas enviado dos veces tu ensayo, se considerará el último intento. Gracias. 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 Gracias.